y mañanero. Bien, chicos, tal como anunciamos ahorita, todos sabemos que ayer fue el gran acontecimiento deportivo norteamericano. El concierto de Justin, ¿Verdad? Sí, que había juego antes y después. Antes y después del concierto de Justin hubo juego. Hubo juego. Hubo juego de fútbol. Nueva vez. Ganan las águilas. Ganaron las águilas. Otra vez. Sí, otra vez. Por cierto, a propósito de eso, felicitar al equipo que representa la República Dominicana. El equipo de la patria. El equipo de la patria que acaba de romper una racha de once juegos consecutivos más tres años. O sea, ganaron las águilas. Para los que no sabían, el Lisey perdió los cuatro juegos de la serie del Caribe pasada. Tenemos cinco años que no ganamos la serie del Caribe. Eso es pasado. Eso es pasado. Hay que romper ese maleficio. Gracias. Vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol americano. Bien. Fútbol americano. Entonces, ayer vi mucha gente emocionada viendo el Super Bowl, muchos fanáticos de la NFL. Sin embargo, gente que no está consciente de la realidad del fútbol americano. Ajá. Primero, vamos a definir lo que es el fútbol americano. Dele. Ok. Fútbol americano es un deporte creado por los estadounidenses para que ningún otro país lo juegue. Sí. ¿Pero por qué? Porque primero nadie termina de entender nunca cuáles son las reglas y no está hecho para pobres. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted tiene que comprar un casco. Tiene que comprar hombrera, rodillera. Un buen seguro. Y comer conflé de chiquito. Tener buen seguro. ¿Tú ha visto esos molletos? Sí. Es decir, hay una modalidad que tú podrías jugarlo sin casco. Ah. Sin hombrera y sin dientes también. Ah. Y sin rodillas. Sin brazos. Sin rodillas. Hay una película que se llama creo que Incision. 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 Protagonizada por. No, por Will Smith. Ah, ok. Excelente película que habla de los grandes daños que a través de la historia le ha provocado a los jugadores la práctica del fútbol americano. Sí. Entre el fútbol. Le deja contusiones, lo deja loco. Sí. Oye, realmente. Es como en la guerra. Le hace daño. Un matrimonio, un matrimonio. Daño más profundo que lo que lo deja la lucha libre. Lo deja la ahí no. Ahí sí luchan de verdad. Entonces es un juego que está hecho para países desarrollados. Sí. Y principalmente no está hecho para que el público de países, por ejemplo, de Latinoamérica vea el juego. ¿Por qué? Tampoco. Por ejemplo, aquí no podría haber una liga de fútbol americano porque eso no le llamaría la atención al público porque hay una distancia muy grande entre el público y el jugador. Ah, sí. No, no, es que. No puede meter. Está el palco, no verdad, tú estás sentado y ahí hay como 20 filas de técnico antes de llegar a donde está el jugador. No se manosean, no se manosean. Y no hay forma de tú saber quién es quién para decirle, fulano. Sí, es verdad. Siempre van rápido y aburrido. Y no le pueden bocear a la ampalla. Y es el uno. Y no pueden tirar hielo porque cuando tira hielo llega el chobagua. Sí. ¿Tú sabes por qué no le pueden bocear a la ampalla? Porque es el único deporte del mundo donde la ampalla tiene micrófono. Sí, imagínate. Y si oye en el estadio entero todo. Y se lo va a devolver. Se lo va a devolver. Con duro. ¿Al de la equinal? Con duro. Pero con duro. La de usted. Pero dime una cosa, en ese juego puede. No, chelo cha. Chelo cha. Hay jugadores, pueden jugar amanerados, personas que que tienen una preferencia. Pero homofóbico viniste hoy. No, todavía no. Homofóbico viniste hoy. Oye, con el respeto, no lo dije con respeto. Amanerado. Amanerado, dije. Dije, no lo pueden jugar amanerados, personas. No, que se le rompen las uñas. ¿Eh? Y eso, eso sí. Eso sí no es. Que se le rompen las uñas. Sí, yo sé que hay una liga. Además, el árbitro. Vamos, le tiran todo. ¡Ah! Hay que recordarle, ya pasó. Tú eres del otro equipo. Es que tú no eres. Pero tú me gustas. Ay, es que tú eres fantástico. Sí, pero que tú eres del otro equipo. Y hay que decirle, persíguelo tú, malo, pero no lo veces. No. Sí, porque. Eso tiene. Ya lo vende, pero el otro le dice. Derríbalo. Suéltalo. Suéltalo. Suéltalo, pero porque dice. Ya el soltó el balón. Se acabó la jugada. Derríbalo, derríbalo. Ya la jugada se acabó. Oh, no, oh, no. No lo abrace. Ay, ¿por qué no me derriba a mí? Derriba a mí a mí. Lo tumba y en el suelo dice, dame tu vasá. Se queda esperando por la bola. Ven, tú. Dejen eso. Y como él lo corría, eres maluco. Muy maluco. Ay, bravucón. Cualquiera te muerde. Tosco, mira como me chocaste. Y ese casco, ¿dónde te lo compraste? No había la rosa. Te protege, yo te puedo proteger. Miren, no se rían de eso. Bien. Es un deporte, primeramente, muy difícil de entender, porque es difícil llevar las estadísticas. Sí. Porque hay, incluso es difícil tú conocer a la superestrella. En el fútbol americano, la gente achepa, conoce al que da lo pase. Sí. Que es el blanquito del grupo. Sí. No, igual, yo conozco al que da lo pase. No. 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 ¿Por qué la policía lo conoce? ¿Por qué no lo relata? Porque la policía lo conoce primero que yo. Pero él está al día que es lo importante. Ay. Sí, Ariel. No hay forma de llevar las estadísticas a fulano. Es que fulano, Dios, Juarez te trayó en este año. No, de verdad. No, no, no. Eso es muy enredado. Rompió ocho brazos. Es una manera como aburrido, un juego aburrido. Rompió ocho brazos. Y hay un dominicano pedido Castillo. Sí. Luis Castillo, Luis Castillo. Luis. Que pertenece a uno de los grupos de la NFL. Que siempre le dice a su mamá que no vaya a verlo jugar. Claro. Porque la doña es de maya. Sí. Tú sabes que las madres son débiles. La doña le quiere entrar a los otros equipos. Sí. Entonces, por ejemplo. Ella no entiende. Nunca Luis Castillo ha venido aquí a Andrín. No. Eso no motiva a los muchachos dominicanos. No. 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 No ligan eso con mi vida. Otra cosa es el espectáculo en sí. A ver. Tú decías ahorita que todo el mundo se fijó en el concierto de Justin. Claro. Sí. Que dobló. No. No. Bárbaramente. El coro. No. Se oía el coro y él con la boca cerrada. No. No. Perdón, señores. No. Pero no solamente eso. Y cuando él canta. Se notaba que estaba doblando. Mi amor. Un delay en la transmisión. Justin no dobló. Pero mi amor. Doblando horrible. El delay es que la voz no coordina con el sonido. Pero a veces él tenía el micrófono abajo y se oía la voz de él. Sí. El coro y el coro. ¿Me entiendes? Y cuando él se sumió. Hay una pista. Hay una pista. Hay una pista. Exacto. Digo, es que es difícil. En ese tipo de eventos si tú realmente cantar en vivo es difícil. Pero Beyoncé ha cantado en vivo. Sí. Michael, Dios lo tenga en gloria. Canto en vivo. Buen escenario para el comercial que sale en Santiago a haberse proyectado ayer. El del Yelvisi, el de las mujeres del arroz. Sí. A ese punto iba ahora porque aparecen unos teóricos que dicen yo veo el Super Bowl por los anuncios. Cosas raras. Pues eso es lo más raro. Yo veo el Super Bowl por los anuncios. No, que salen anuncios nuevos. Se hacen... En el Soberano salen anuncios nuevos. Sí, sí. Y en los Oscars, en todos los lados. Sí. Donde quiera que haya un evento sale comercial el nuevo. Ah, bueno, pero a lo mejor el es publicista. Yo veo el Super Bowl por los anuncios. El es publicista creativo y le gusta. Dije, avísame cuando salga el anuncio. Otra cosa es la forma de ver el Super Bowl. Ah. Sí, ayer había gente preparando alitas picantes. Ay, sí, claro. Qué divertido. Hay gente que dice, vamos para Jurel. Oye, esto. A comer alitas picantes. A ver mujeres ahí con ropa insinuante. ¿Cómo así? Tú creciste. Oye, después que tú te esfuerzas toda tu vida. Hay varias chamas. Que tú trabajas y estudias para poder comer pechuga. Dije que no quiere ver alitas. Entiende, ¿quién quiere ver alitas picantes? Es otra, es otra. No, no, no. Comer alas. Eso es una burla a la pobreza. Sí. El que sale a comer alas. Es mentira. No. Porque a eso le andamos nosotros corriendo de este, que tenemos un uso de razón. Para que tú trabajaste a barbecue, señores. Tú trabajaste y estudiaste tu vida para dejar de comer alas. No, lo que pasa es que depende del contexto, señores. Claro. En la casa, el ala epitrafa. Exactamente. Niña, de maldad te la mandan al colmado. Oye, al que le guardan un ala en un arroz se divorcia. Cuando tú le debes al colmadero te echa punta de ala. Y yo le exijo. No. El ala. Sí. Y el mulo ancho. El mulo ancho y el ala son mis piezas favoritas del coca. ¿Y no te gusta el cocote? No. Sí. ¿Y la yuca? ¿No te gusta? ¿Te gusta el pollo? Ya yo me lo sé. Bien. Y por último. ¿Me lo sabe con yuca? Manolo me lo hizo. ¿Cuánto cuesta un pollo horneado? Ay, ya tú me lo hiciste. Doscientos. Bueno, ahí voy. Doscientos pesos. Sí. ¿Sí? Y por último. Para que haga lo del pollo ahorita. Y por último. Y no menos. Lo primero que no sería bueno. Es decir, aparte, aquí hay una liga. Me dicen, aquí hay una liga de fútbol americano. Juegan en la UA. Sí. Van sus familiares a verlo. Y las novias a lo que juegan. Bueno, juegan cuando hay huelga. ¿Por qué va? ¿Por qué dime tú? Juegan ahí en Herrera. Con hambre no se puede jugar. En Herrera hay una liga femenina de fútbol. ¿Y cuántas chardas tiene? ¿Cuántas chardas? No, el mismo del fútbol normal. Ah, ok. Pero, por ejemplo, aquí no se puede implantar una liga comercial de fútbol. ¿Por qué? Por la narración. ¿Por qué? ¿Y cómo es que hay que narrar? La narración del fútbol americano sería demasiado pintoresca. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí estamos en la final. Están los burros de Sabanayegua contra los bueyes del ingenio Consuelo. Están ahí casco con casco, casco con casco. Se la pasan a reti tuyo. Reti tuyo, mira, no puede. Mira para la derecha, no encuentra nadie. Mira para la izquierda, no encuentra nadie. Se la pasa a Burnigal. Burnigal, bajo que ella le cae cuatro encima. Le partieron la madre. Pero aún así, consigue la primera oportunidad. Si tienes una primera oportunidad, usa la pela. ¡Ja, ja, 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 ja!